Jerry Ryan, una mujer rubia, sale de un baño inclusivo. Otra mujer en un tablet. No sabía que podías hacer eso por tu cuenta. Bien hecho, chica. Gracias. Jerry deja su bolsa en la mesa. Una mujer en silla de ruedas la mira boquiabierta. ¡Guau! La forma en que dejaste esa bolsa es inspirador. Jerry sirve café. Una mujer de cabello canoso aplaude. ¡Eres tan valiente! Ok. Jerry mira alrededor y pasa junto a ella. ¡Guau! ¿Sabes que es mejor que ser reconocido por tareas cotidianas? Tener la oportunidad de desarrollar personajes cotidianos. Inclusión es muy importante. Inclusión es hora de ponerse serios. Producido y presentado por los miembros del Comité de Intérpretes con Discapacidades de Sagaftra con el apoyo del personal y aliados de Sagaftra. Derechos de Autor 2024. Gracias al Comité Nacional Latino de Sagaftra por prestar su tiempo y talento para crear la versión en español de este video. En un fondo blanco, líneas negras forman una figura estilizada con un brazo levantado. Sagaftra. ¡Gracias! ¡Gracias!